La manufacturera de Juárez, de exportación que requieran el servicio de ferrocarril, el transporte de sus productos por ferrocarril, para hacer un acopio de datos y la información sobre los productos y esos mismos hacérselos llegar a Ferromex y tendríamos una reunión con Ferromex y con ellos para ver la estrategia y demostrarles que hay suficiente demanda de productos para que se instale el ramal sobre el área que será sur oriente de Ciudad Juárez, donde se inició ese ramal de ferrocarril y la creación del intermodal. Entonces, ¿tienen una reunión ya en estos días? No, apenas acabamos de solicitar, llevamos la contestación de cinco plantas de aquí de la localidad, Electrolux, BRP, los de Hale, y no recuerdo las otras, son de los que tienen, van a dar sus montos de productos, de automóviles y de trailers que están exportando, inclusive están pidiendo ahora servicio hacia el sur de la República, porque también están mandando hacia el sur. Entonces ya eso es nuevo para nosotros. Nosotros buscamos la exportación y ellos mismos están solicitando de productos que van hacia el sur, hacia México, para que algunas de sus plantas terminen la manufactura de algunos de los productos que hacen aquí. Ok.